Hola chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero comentar lo siguiente, voy a estar el jueves 28, el jueves 29 de noviembre en FIRA, en Nice One Barcelona, un evento gaming en la ciudad condal en Barcelona, así que si hay algún suscriptor por allí y que vaya a pasarse, pues bueno, un poco que sepa que voy a estar y si quiere por supuesto hacerse una foto en lo que sea, hablar un rato conmigo, ya sabe lo que tiene que hacer, coger, contactarme conmigo por las redes sociales, irme diciendo y yo sobre todo voy a estar en stand de S2V, voy a estar también en el canal de S2V, los stands de Ersin Racing, sobre todo, así que nada, espero ver a alguien por allí, como he visto en Madrid Games Week, y nada chicos, vamos allá con el vídeo de hoy. Bueno, bueno, bueno compañeros, aquí estamos tras muchísimo tiempo en R-Factor, madre mía, cuánto tiempo ha pasado desde el vídeo que hice review de este mod, que estáis viendo ahora mismo, el mod de Formula 1 al 2019, no había hecho ningún solo vídeo de R-Factor, así que apoyadlo mucho si queréis ver algo dentro de no mucho tiempo, reaccionado a lo mejor, quién sabe, con el tema de hacer algo especial por Navidad, por Nochebuena y tal, con vosotros, eso estaría muy interesante. Y nada, pues está todo configurado ya a máxima dificultad, porque el circuito donde vamos a ir, pues la AIA no va precisamente bien, y qué vamos a hacer, pues el sueño hecho realidad de F1, el sueño hecho realidad de Víctor Abad, vamos a correr la primera carrera de la historia con los coches 2019, en la Value Show, madre mía, cuántas ganas tenía de hacer esto, cuántas ganas, tenía muchísimas ganas de empezar, y vamos a darle escaña compañeros, así que tengo todo configurado, sesión de práctica, clasificación y carrera, así que voy a hacer algo un poco más realista, y lo que vamos a hacer es hacer una vuelta, hacer un poco de reconocimiento para la gente que no haya visto ni el vídeo de F1, ni el vídeo de Motor Fan, que va a ser ya muy raro de por sí, si no has visto alguno de esos dos vídeos, para saber un poco cómo es el circuito de la Value Show, que ha hecho, y nada, vamos a ver un poco sus puntos críticos, y ahí tenerlo en cuenta ya para la carrera, que es lo que vamos a hacer, pues de clasificación saldremos últimos, y ver un poco cómo se desenvuelve la IA, vale Rubén, compañero, ay, malito estoy, venga, vamos allá compañeros, vamos allá, a ver si carga rapidito, tarda un poquito en cargar las texturas, y el juego va a ir un poquito lento, ya voy avisando, estoy jugando con mando de Playstation 4, así que también va a ser un poco raro algunos movimientos que vaya a hacer yo, durante este gameplay, así que no me lo tengáis demasiado en cuenta, y bueno, tened en cuenta que yo soy un jugador muy casual de Red Factor, así que posiblemente vaya a dar bastantes toques con los muros, e incluso en los agrandamientos, así que vamos a hacer una vueltecita aquí de prueba, para ver que todo vaya correctamente, el tema del mando, la calibración y todo, a ver, obviamente aquí pues, va un poquito lento el juego, hasta que carga ya las texturas, ahora ya poco a poco va mejor, vale, creo que he salido sin, sin esa sesión, pero bueno, me da igual, vale, este es un punto crítico, por supuesto, a curva número 3, de este circuito de aval, es muy cerrada, y aquí empieza a encerrarse, empieza a ser aquí un poco con el circuito urbano, tiene una mezcla de Mónaco, de Singapur, de Bakú, o sea, tiene un poco mezcla de todos los circuitos así urbanos, de calendario, esta curva también muy peligrosa, y ya nos cuento aquí, que se estrecha completamente, o sea, esta es peor que la curva 8 de Bakú, fijaos, esta chican, y ahora a tirar para arriba, aquí se empieza a ampliar un poco el circuito, por alguna manera el andamiento aquí va a ser muy difícil, nada, vamos directamente a 250, tranquilamente, y a partir de esta curva patrocinada por Mercedes, pues va la cosa ya poquito a poco mejorando, ahí está, ya el circuito empieza a ensancharse, y aquí empieza a haber las primeras oportunidades de andamiento serias, sobre todo aquí, o sea, fijaos aquí que ya caben perfectamente dos a tres coches, así que aquí sería el punto perfecto, perfecto, aquí sería la zona de DRS, y aquí justo llegando a las últimas curvas de este circuito, pues sería el momento propicio para intentar andamientos, y nada, pues aquí llegamos, pisando un poco el piano interior, y saliendo con velocidad, ahí está, vamos a hacer una vuelta rápida, vamos a ver así un poco como estamos de ritmo, ahí hay el coche un poco de tracción, obviamente tendría que preparar un coche un poquito más preparado con tema de carga dinámica, y ahí toca el muro un poco, bueno, no pasa nada, permitidmelo por favor, o sea, es un circuito bastante complicado, y bastante exigente, ahí está, bien, sin tocar el muro, rozándolo, pero sin tocarlo, que aquí prácticamente hasta la parte fina del circuito no llegas a una velocidad punta bastante alta, no es todo ahí, hasta 240, 250, a partir de aquí ya empieza un poco a, los coches a ir un poquito más rápidos, ahí está, bien trazada la curva, aquí se andando de más velocidad se coge, bueno, no, seguía en línea de meta un poquito, pero vamos, que es un circuito que no se pasa los 290, ahí está, vamos a terminar la vuelta, un tiempo de 25.3, no está mal, o sea, es un muy buen tiempo, a ver, una vuelta muy buena sería 1.24, pero creo que sinceramente no lo hemos hecho mal, lo vamos a apartar por aquí, eso está claro, y lo que vamos a hacer, chicos, es ver cómo va a terminar la primera sesión de clasificación de la Value Show, así que ahora vemos, y ahora volvemos. Bueno, chicos, aquí tenemos los resultados de la primera sesión de clasificación de la Value Show, primero Charles Leclerc, pole para el piloto Monegasco, segundo Hamilton, tercero Bottas, cuarto Vestapen, quinto Vettel, y luego tenemos a Norris, Raikkonen, Stroll, Ricciardo, Hulkemer, Carlos Sainz, parece que está como la parrilla muy normal, o sea, no ha habido demasiadas sorpresas, así en cuanto a temas de rendimiento, parece ser, está todo bastante bien ordenadito, sí, por lo que veo, quizás Lance Stroll un poquito por encima de sus capacidades, pero por lo demás yo creo que está bastante realista a cómo es, madre mía, cúbico 1.36 de vuelta rápida, madre mía, se nota aquí que está bien hecho, y nada, chicos, Víctor Abad, arroba F1, guarda esta imagen en tu retina, porque vamos a empezar la primera carrera de la historia de la Vario Show con los coches de 2019, madre mía, qué imagen, chicos, ojalá esto se viera alguna vez en la vida real, con alguno de esos circuitos de nuestra tierra, en este caso es el circuito de Víctor Abad, ojalá yo supiera hacer circuitos para hacer circuitos del Percial, sería muy interesante. Bueno, vale, arrancamos, vamos tranquilamente, dejando también que la IA luche un poquito en las primeras curvas, posiblemente el juego me va a ir muy petado, fijaros, o sea, perdón por ese toque, pero es que el juego va súper petado, luego en la grabación no se notará nada, pero yo os digo yo que va muy lagueado, haré todo lo posible por no tocarme. Bien, vale, vamos a hablar rápidamente de un tema, que hablando también del Gran Premio de España, pues bueno, es bueno enlazarlo, y es el Gran Premio de Jerez, que a partir del año 2021 es muy posible que se vaya intercalando con el Gran Premio de España, de Barcelona, es un circuito Barcelona que no es muy bueno, que digamos, no da mucho espectáculo, vamos a ser honestos, madre mía aquí, uy, Russell, compañero, no da mucho espectáculo, tampoco Jerez daría mucho espectáculo, pero bueno, van a ampliar algunas zonas para adaptarse un poco a esta F1 más moderna, y dicen también que por la situación política que se está viviendo, pues posiblemente lo hagan para también no perder el Gran Premio de España, que es bastante icónico en el calendario de la F1, cuando llegue esas 25 carreras, que es lo que plantea a partir del año 2021, Liberty Media, sabéis que el año que viene vamos a tener 22 carreras, perdón, no 20, 22, así que ya tenemos que tenerlo muy en cuenta, que esto va a ser paulatinamente más amplio, aunque yo creo que a partir del 25, ya que sí que los equipos se empezarán a quejar, de que son demasiadas carreras, y yo lo veo, o sea, es que son muchas carreras, y yo lo que haría sería reducir los viernes a una sesión de entrenamientos, y ya está, porque los viernes, lo que sirve es para que todos hagan mucho más previsible, o sea, yo reduciría una sesión de entrenamientos de una hora, y ya está. Vale, estamos haciendo mucho cuidado, hemos hecho buenos andamientos, de momento ya estamos en la posición número 16, de momento ningún percance, bueno, más allá de que los coches están traspasando las texturas, que bueno, esto ya ha pasado en el vídeo de Motor Fan, que corrió aquí con los coches 2008, y con los Fumla, así que bueno, no hay mucha novedad, tengamos cuidado, vale, aquí ha habido toque, y aquí vendrá amarilla, así que alguien se habrá ido largo, vamos a ver, ahí está, es el Lando, el Lando Doris se ha quedado por ahí, que es muy ratoneo este circuito, como te pasas un poquito de frenada, estás perdido, pero completamente perdido, vale, de momento buena carrera, estamos siendo relativamente, estamos haciendo relativamente una buena actuación, vale, bien, andamos aquí a Magnussen, aprovechando la amplitud de la pista en este sector, vamos allá, tenemos aquí a Kibiaz por el exterior, bien, un levantamiento, con calma, hacemos mejor detracción que Giovinazzi, queda mucho más en esta primera turba, ¡ah! que pena, le tocó a Hull Kemmer, perdón, le puedo devolver a la posición, espérate, bueno, aquí no se la voy a devolver, obviamente, porque si no me van a pasar todos, tengo que ver dónde se la puedo devolver, bueno, ya no, ¡ah! que pena, o sea, estaba haciendo un gameplay muy bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, es un error, Rubén, tranquilo, es un error, a todo nos puede pasar, mira, pasa Hull Kemmer, vale, ya está, a todo nos puede pasar, alguna vez, cuidado, bandera amarilla, siga habiendo por aquí, vale, cuidado, 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 uff, 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 mejor salir un poquito, largos, en cuanto al tema de tracción, antes de intentar hacer, una aceración demasiado brusca, y que nos vayamos fuera, vale, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, joder, que lástima, tío, rápido, vuelve, 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 vale, todavía hay tiempo, o sea, tranquilidad, tenemos ritmo, solo que estos dos errores, pues nos han comprometido un poco la carrera, pero tenemos ritmo suficiente, creo yo, cuidado aquí, con calma, aquí, bien, nos mando un poquito el muro, pero bueno, vale, aquí esta chica, parece que la ya va un poquito lenta, puede ser una oportunidad, tenemos todavía dos vueltas por delante, recordad aquí que la vuelta 5, la, es cuando acaba la carrera, no la vuelta 5, la última, no, aquí acaba la vuelta 5, o sea, la vuelta 4, es la última vuelta, porque la vuelta 0, es la vuelta 1, de Codemasters, para que lo tengáis en cuenta, no es que nos queden dos vueltas más, no, nos queda una y media, vale, vamos, venga, puntuar no es tan difícil, o sea, lo tenemos ahí, tenemos bastante bien para puntuar, no tenemos que cometer más errores, eso está claro, y dos segundos, en ese circuito, y en esa chican, por ejemplo, donde hemos recuperado tantísimo tiempo, lo podemos hacer, eso sí, no te pases ahora, ahí está, bien, vale, vale, Rubén, tranquilo, de momento vamos bien, a 1,4 ya, y aquí recortas mucho, en este sector, mira, 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 fíjate, un full gamer, wow, madre mía, y rozando los muros, y no tocándolos, vale, última vuelta, bien, sin ese error, qué pena, que sin ese error, ahora mismo podríamos estar séptimos, creo yo, eh, vamos a hacer una carrera muy buena, a pesar de, de los errores, uy, está apunta ahí, Sainz de tocar el muro, wow, y apurando al máximo, eh, el octavo es muy complicado ya cogerle, creo que Carlos es el, el objetivo más, fácil que tenemos, qué pena, si la carrera no dura una vuelta más, eh, sin ese error, que hemos perdido mínimo, ocho segundos, con ese error, ahora mismo estaríamos en, en las cinco primeras posiciones que veo, vamos, andando por el interior, a esa de mejor detracción aquí Carlos, aquí tengo yo el interior, corre, 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 corre incluso a Ricciardo, si seguimos muy bien de detracción aquí, y a ver la, en la última chicane, hay que intentarlo, vamos, no, qué lástima, bueno, no lo hemos hecho mal, a ver, a ver, a ver, no lo hemos hecho mal del todo, no viene a posición, en un circuito que es muy complicado de adelantar, o sea, sobre todo en esta zona, digo que sin ese error, obviamente hubiéramos podido acabar creo que en top 5, pero creo sinceramente que hemos hecho una carrera muy buena, lo digo así, creo que ha sido una carrera muy buena, y que seguro que, que sin ese error, pues podríamos haber hecho un resultado mucho mejor, pero creo, que hemos competido prácticamente a, a la máxima capacidad que tenemos en el refactor, voy a repetir, que yo soy un jugador muy casual de refactor, así que tampoco creo que lo hayamos hecho tan mal, como cabe a pensar, o viendo el resultado que es noveno, igualmente estamos en la máxima dificultad de inteligencia artificial, que es 120%, si no, pues os invito perfectamente, si no me creéis a descargaros en el factor, conseguir este mod, o ir a cualquier circuito de la value show, porque está disponible, que igualmente os dejaré todos los enlaces en la descripción del vídeo, menos el mod, porque el mod es de pago, y no sé, bueno, si alguien lo quiere poner, hacer en el comentario, si alguien lo encuentra, pues perfecto, yo ahí no me quiero meter, pero, bueno, que eso, que, creo que lo hemos hecho mal, para ser así un jugador muy casual de refactor, así que eso, pues ahí os dejo yo en vuestra mano, que esto pues continúe, de vez en cuando en el canal, y que sobre todo, jugar con vosotros, que eso es lo importante, aquí tenemos la calle de boxes, que por cierto no la he enseñado, fijaros, voy a poner limitador, vamos allá, paramos en box, ahí está, lo dejamos aquí ya aparcado, aunque en realidad, nos tenemos que meter para adentro, pero bueno, no pasa nada, lo que es aquí, así que lo dejamos por aquí, y punto, así que chicos, yo espero que os ha gustado mucho este vídeo, como siempre se hace que le deis un gran me gusta, compartidlo por todas las redes sociales que podáis, y suscribiros al canal para próximos vídeos, y nos veremos en el siguiente, adiós, i want to back, i want to back, cause i want to back, i want to back, hey! ¡Gracias!